Música Arremángate el vestido Allá va para que no estén las piernas Allá va para que no estén las piernas Que baila nuestra febrita Allá va, allá un ojo de que se estenda Allá va y arremángate el vestido Date la vuelta niña, date la fuerte Para ver si bailando, cambia de suerte Date la vuelta niña, date la fuerte Cambia de suerte ahí sí, hasta arribita Se están enamorando con los antiguitas Ya encontraste marido, baja el vestido ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya!